Y en Chihuahua, el gobernador Javier Corral denunció que el gobierno federal se retiró de las mesas de seguridad del Estado, las que se llevan a cabo todas las mañanas, y esto en represalia por las movilizaciones que ha habido por el tema del agua de la presa La Boquilla. También sobre estos temas hoy reapareció en una conferencia de prensa Jaime Torres, el agricultor que sobrevivió al ataque, presuntamente de la Guardia Nacional, en el que falleció su esposa Jessica Silva el pasado 8 de septiembre. La información de Francisco Javier Carmona. Cuando venimos llegando a delicios, pasó un carro, un carro chico, con la leyenda sin agua no hay vida, que lo iban custodiando dos camionetas de la Guardia Nacional. El carro recto bajó a una intercepción y nosotros lo seguimos para ver qué estaba pasando por la leyenda de duda, porque llevaron a la leyenda de nosotros. Cuando bajó, empezaron a disparar. Yo no escuché nada, y todos son los cocheridos disparos que volvieron a mí. Yo no sentí el cuerpo caliente de aquí. Acompañado de sus tres hijos y su abogado, Jaime dijo que no recordaba tantos detalles, pero sí dejó en claro que ellos no agredieron a la Guardia Nacional. También envió este mensaje al presidente López Obrador. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó a través de Twitter que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, le notificó que el gobierno federal abandonó las mesas de seguridad con el Estado. Dijo que el argumento que le dio la federación fue por las críticas del gobierno del Estado a su participación en la custodia de diversas instalaciones, dado que generan un ambiente de confrontación que quieren evitar hasta donde sea posible. Corral consideró que esta decisión muestra un talante autoritario y vengativo contra el pueblo de Chihuahua y se incumple el compromiso de hacer de la seguridad un campo de neutralidad política y se usa como mecanismo de represalia. ¡Gracias! ¡Gracias!